El titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Cevizo, Ricardo Gómez Moreno, hizo entrega de actas de doble nacionalidad del programa Ya Soy Hidalguiense, Soy México, esto como parte del compromiso que el Gobierno del Estado tiene con la comunidad migrante y sus familias. Con la actividad realizada en coordinación con la Dirección General de Registro del Estado Familiar, se logró que 33 personas no nacidas en territorio nacional, pero hijas e hijos de migrantes hidalguenses, obtuvieran el documento de doble nacionalidad que les acredita como mexicanos. El acta de doble nacionalidad otorga certeza jurídica a beneficiarias y beneficiarias, lo que a su vez permite que accedan a programas sociales, educativos y económicos que brinda el Estado mexicano. Gómez Moreno comentó ante personas presentes que el Gobierno de Hidalgo busca fortalecer a las familias a través de programas y acciones que coadyuven a la obtención del bienestar integral de todos los sectores, especialmente los prioritarios, como lo es el de migrantes. Asimismo, refrendó el compromiso de seguir trabajando para que las y los migrantes, así como sus familias en Hidalgo, cuenten con el apoyo, asesoría y acompañamiento que brinda la Dirección de Atención al Migrante, siempre con la calidad, calidez y eficiencia que caracteriza a esta Administración. Por su parte, el titular de la Dirección de Atención al Migrante, Manuel Aranda Montero, recalcó la importancia de contar con esta documentación e invitó a las familias asistentes a hacer uso de los servicios de la dirección a su cargo. Finalmente, la directora general del Registro del Estado Familiar, Miriam Torres Monroy, subrayó que el Gobierno de Julio Menchaca instruyó que facilitaran la obtención de estos documentos, de ahí que la coordinación de la SEVISO ha sido fundamental para lograr los contactos y la orientación inicial que permite cerrar este círculo virtuoso.